qué pasa guerreros y guerreras hoy tenemos un vídeo diferente con mi patricienta favorita hola chicos esta es la segunda parte de un vídeo que tenéis la primera en su canal así que ir a verlo lo primero es un vídeo un poquito diferente que vamos a enseñar cositas de aliexpress muy variadas ahora en este muchas enfocadas al gimnasio al entrenamiento pero bueno hay de todo y lo que os digo tenéis que ir a su canal primero ver la primera parte y os enseño muchas joyas y yo os enseño más cositas así que a la tira para allá voy a empezar yo que voy a surfar un poco el canal me siento un poco rara la verdad en este sitio es como que no es mi espacio esta ventana en la que estoy metida ahora mismo en el ordenador pero bueno la cosa es como si estuvieras en tu casa si realmente estamos en el mismo sitio y a la misma hora pero es como que estoy en otro espacio que no estoy acostumbrado es el mío por cierto si vienes del canal de patricienta por favor ponlo en comentarios ahí a tope y apoyarme a mi juan me por supuesto que más bueno pues yo os estaba enseñando en el primer vídeo que lo tenéis que ver pendientes que me habían enviado cosas de papelería y vamos a seguir con cositas que es que siguen habiendo en la bolsa vamos a empezar por anillos por ejemplo y voy a empezar enseñando estos únicos pendientes que en el vídeo anterior semana olvidado y la verdad es que son muy bonitos pensaba que eran anillos pero no bueno son dos aros y ahí veis que le cuelga como un diamante como una especie de diamante hombre no es un diamante pero está muy guay así que igual son muy cookies os dejamos los enlaces de todo por supuestísimo por abajo los que encontremos y veis que hay algo que no está porque hay cosas que son más antiguas para preguntar porque no has dejado el link porque no lo hemos encontrado mirar hablando de ropita para entrenar el aliexpress hay un montón de ropa y camisetas de entrenamiento hay muchas muy guapas esta me la grabaste tú además te acuerdo una camiseta de iron man que es con el triángulo así antiguo como los cómics antiguos me parece y es una camiseta de manga larga de tipo de compresión de estas pero es que realmente las tenéis de todo sea de todos los superhéroes de dragon ball de lo que sea como de fuerte también de fuerte de tirantes de tetas la hay de todo la verdad y son muy baratas las hay desde 4 5 6 7 euros 8 9 vale que es tan guapa la verdad y esta vez de iron man para que te pongas todo fuerte que cuando se la pone no le queda tan ajustada porque yo cuando la compré pensaba que iba a ser más tan grande es una talla misko es la talla misko por como estáis viendo entonces pues no lo puedo decir pero creo que sería una xl o algo así y bueno estás un poquito grande pero que están guapas la verdad para lo que valen tan chulas bueno vamos a empezar así con los anillos que os voy a enseñar dos del tirón y deciros que en mi instagram que como juanmano lo ha dicho ojo tenéis que seguirla a ella en su instagram por cierto que es este y a mí que es este ojo pues te voy a hacer un daño a los dedos haciéndolo que sonoridad eh se van a creer que es un efecto especial y todo y yo creo que te has hecho daño así que seguirnos allí porque ella sube muchas cosas muchas cosas wey y yo siempre pues estoy grabando mis entrenos mis dietas y todo ese rollo así que no y más que nada porque lo que quería decir es que estas cosas que os estoy enseñando algunas las estoy sorteando por eso era más que nada ojo y el anillo para cuando bueno pues aquí veis este primero es un tatuaje no es un anillo pero esto es un corazón y esto es una ola y por el precio que tienen bueno pues son muy chulo tía si son muy chulo a ver tengo que decir que no es como los pendientes son como de plástico que si lo crujo un poco más se dobla pero a ver que es que es para un rato se supone que no es que para un rato lo suyo es que no te mojes la mano porque sabéis que luego se queda como renegrido y tal pero bueno que está bien y viene por tallas vale yo la ola que me la he probado en este dedo es la talla 6 para que más o menos yo no tengo la mano muy o sea súper delgada pero no tengo mano porruda pero para que más o menos calculéis que en éste me he puesto un 7 y en éste me he puesto en mi canal no es que por el mío dice muchas palabrotas y en ese me he puesto un 7 entonces yo pedí varias tallas porque lo tuve que hacer a ojo porque siempre te pone como que te midas el dedo yo cuando me los he pedido los míos y luego llegan gigantes y yo no sé cómo miden estos y luego pedido estos que la verdad es que me gustan muchísimo porque son como muy mira nos podía haber llevado a los ángeles y no caí pero son como muy arizona que son un conjunto de anillos nos voy a probar ahora mientras hablo y son muy guays igual pesan súper poco pero son como de color plata como desgastada no sé a mí la verdad es que me gustan un montón y obviamente vienen tantos que te los tienes que poner en barrio malo tenéis que tener cuidado si os ponéis esto y sacáis un willifer porque a lo mejor sacáis un ojo también con el cuerno sabes pues eso es lo único que tenéis que tener cuidado la verdad que sí porque ocupan bastante entonces bueno te los pones un poco repartidos en los dedos sí claro no va a ser en el brazo en el ojete veis y son de estos que son como varios lo que pasa que bueno pues al final por la medida este me gusta un montón que es el típico animalito este y no sé este es este es mío que es el de novios y es muy cookie así que estos vienen en pack y os lo voy a dejar también por abajo porque estos a mí me gustan muchísimo es tan chulete déjatelo ya lo que pasa que es un poco incómodo porque estás ahí que parece que se te caen no yo lo digo que déjate cuidado cuando te sacas un moquete un puño a alguien guay le revientas que más más cosas mirar para los que entrenáis en casa o no vais al gimnasio gomas de resistencia está está la compré hace bastante tiempo entonces posiblemente cosas de adidas ya no vendan no estoy seguro pero están están encapadas estarán como con una imagen diferente el caso que me salieron muy baratitas la calidad es muy buena porque les hemos dado una caña increíble y aún aguantan compré hay tres durezas esta es la máxima la 3 y pues como veis nada una goma un tensor pero va recubierta con tela que en caso de que reviente pues nunca te va a dar en la cara un gomaso entonces está muy bien con esto puedes hacer esto puedes hacer hombro bíceps trices espalda glúteo y a lo mejor no tendrías que abrirse un ejemplo no también te la puedes poner como bufanda así en un día de frío la bufanda del guerrero no pero está muy bien la verdad para entrenar en casa por el precio que tienen y la calidad lo que os digo les hemos dado muchísima caña y todavía aguantan muy recomendables tienda en casa bueno compré un collar muy chiquitito muy chiqui chiquitito que son de estos que vienen que es una tira solamente es una tira solamente y por un lado viene curiosamente un palo parece como un truco de magia y por el otro lado viene un círculo y esto queda tal que así a ver que moderno os voy a dejar la foto vale pero me lo voy a probar es un poco corto en la imagen sí que se ve un poco más largo pero queda así y es muy cuqui y muy elegante con esto no pero para ponerte así como un escotazo y que se me vea a mí con mitad y todo esto así pues es como mucha palante no está bien está gracioso es original yo nunca lo había visto así la verdad por lo menos inventan cosas diferentes y baratas hasta ahora no os había enseñado en otro vídeo ningún collar y esto me flipa estas cosas que la verdad es que me gustan un montón y es que me gustan un montón los collares que tienen así como milka denujas no que se llevan ahora un montón y vi este en disperse me gustó mucho y lo acabo de abrir delante cuesta porque yo no lo había visto y es que me encanta se te digo la verdad es como muy ser lormón por la por la estrellita está que tiene pero me parece súper bonito os lo voy a enseñar de cerca primero tiene una bola luego tiene así como un circulito el tercero es como una estrella lo que os digo como si fuera de la ser lormón y luego abajo tiene el aro grande también estos collares me gustan muchísimo sabéis que los tenéis en primar pero tienen como nada tienen cuatro modelos son más caros además y esto os lo voy a dejar porque este especialmente pensaba que iba a venir en plan mierdecilla pero lo que más me gusta es que tiene como una cadena más finita y las otras un poco más gordas o sea que me parece que está bastante bien para el precio que tiene igual para ponértelo así en verano y no sé qué en verano ahora sabes me parece muy chulo está bonito bueno os voy a enseñar esto que también pues es un enlace que voy a intentar buscar pero es un poco más antiguo les he dado muchísima caña vale son dos agarraderas o como lo quieras llamar lo que pasa que bueno lo voy a enseñar primero vale tienen bastante uso como veréis porque las uso un montón de agarraderas esto para qué sirve pues lo primero es que te sirve como muñequera vale al tener un refuerzo en la muñeca con la cinta que sí vale te sirve como muñequera pues si estás haciendo un press de banca o un ejercicio así que que si tienes molestias en la muñeca porque no la tienes muy fuerte o lo que sea te va a ayudar lo primero a que no te duela lo segundo es como si fuera un guante simplemente lo tienes aquí pues cualquier agarre que hagas de espalda un remo pues ya si igual si eres una persona que tiene sensible las manos o que no quieres que se te hagan callos que te duele entrenar pues segunda función tiene esto como si fuera un guante normal y la tercera y la más interesante es que es una agarradera como se suele llamar vale la cosa es que cuando tú entrenas un remo de espalda o haces un peso muerto en el que estás trabajando con mucho peso llega un momento en el que te falla la fuerza del antebrazo para aguantar esa barra y un ejercicio que sería por ejemplo un remo de espalda te estás concentrando más en intentar agarrar la barra con el antebrazo y que no se te escape más que en trabajar fuerte con la espalda con la espalda le gusta ahora es flamenca en tu vídeo también es flamenca toma bueno el caso y tienes la espalda todavía el dorsal por ejemplo no lo tienes cansado pero tienes el antebrazo tan reventado que no te permite realizar bien ese ejercicio entonces qué haces con esto pues si la barra digamos que pasa por aquí yo lo que haría sería poner la barra en medio poner esto así y ese hueco que queda vale hace que la fuerza venga desde el antebrazo tirando de aquí y no que tenga que hacer yo fuerza con el apretando lo ha pillado entonces esto que permite lo que os estoy diciendo que ejercicios estilo remos remos con barra pesos muertos jalones incluso arriba puedas quitarle fuerza al antebrazo y puedas meter todo el trabajo en el dorsal o en el grupo muscular que estés utilizando no es una cosa lo mejor que tengas que usar siempre porque le estás quitando fuerza al antebrazo y siempre será interesante que lo trabajes y que ganes fuerza pero bueno puntualmente puede ser una muy buena opción y como veis yo les he dado muchísima caña estos o cualquier otro probarlo porque vais a flipar la sensación de trabajo que os da en la espalda por ejemplo si tenéis que hacer jarón arriba eso es mira explícaselo entonces arriba muy recomendados bueno otro colgante de estos así bonito y chuli bueno sabéis que yo estoy muy obsesionada a las que me conocí desde el principio que siempre me mandáis cosas que tienen que ver con los mapas me gusta muchísimo el eulienzo de un mapa el mundo y lo que sea por el tema de los viajes de las experiencias de todo no pues todo lo que tenga que ver con una todo lo que tenga que ver pues con una imagen o con lo que sea el mundo me gusta mucho de los países no entonces busque unos colgantes que tuviesen el mapa mundial entero aunque no sabía si me iba a gustar pero bueno al final si la verdad es que al final me gustó entonces bueno pues es el típico colgante y esto la verdad es que me gustó el que es un poco grande pero al final si no no tendría sentido que no se nos viese veis y ahí viene lo que es el mundo así que yo que soy súper pesada con el tema del mundo es muy original a ver vamos a ver cómo de bien está hecho si busca a la media busca las islas canarias lo que se lo han inventado un poco más que nada porque solamente si os fijáis en españa nos han hecho un pepinaco pero bien español además mirad de grande no lo que le han puesto a ver si encontrarás españa es este osea menos pepino no se han puesto pero bueno hombre da el pego y hablando de mundos pues vi otro y me gustó también bastante este es más cuqui todavía pero bueno quería los dos que es igual que el que os he enseñado antes vienen como las vienen como las tres moneditas y luego la parte de abajo que es la bola del mundo así que este sí que me gusta mucho ese está mejor hecho seguramente también como se ve en la bola ya se entiende que es un mundo no te tienes que estar fijando ahí porque seguramente que si nos fijamos pues este mal así que este me gusta mogollón este lo quiero este así que yo ya he terminado con lo mío de verdad muy atentas a vosotros a los que le seguís a las novias y todo eso porque os voy a regalar unas cuantas cositas a vosotras y yo ya me callo porque esto no es mi canal ya pero tú pues ahora lo que quieras no bueno y vamos con la última cosa como os enseña pues son cositas de gimnasio en su canal os enseña alguna cosita no para entrenar pero en plan cascos y cosas muy interesantes y ahora última que siempre las he querido probar y la vi en aliexpress me la jugué otra vez pero me llevé una grata sorpresa es la máscara phantom de entrenamiento en altitud vale estas máscaras aunque esa sea su función realmente no asemejan un entrenamiento en altura pero si hacen que el entrenamiento sea mucho más difícil al cortar la cantidad de oxígeno que puedes respirar y hace que cualquier entrenamiento sea mucho más difícil hace que tus pulsaciones se eleven mucho y por tanto pues que me más grasa etcétera etcétera es un poco extremo pues más o menos entonces se supone que es una réplica entiendo yo lo que pasa que vienen las etiquetas por dentro los papeles creo que no están o si vamos a ver si también o sea viene todo bueno mirar que podría ser la buena podría ser la original y la original vale ciento y pico euros o 200 euros y ésta no sé si me ha costado mejor 20 pavos o por ahí pero es que mirar por dentro viene la máscara que ahora la vamos a ver pero es que dentro vienen los papeles las pegatinas el libro de instrucciones pero que mira qué pinta tiene es que si me dice que esto es falso a todo color con brillo no sé a mí me parece que es totalmente la original y lo que pasa que cuando la compras por ahí te meten un palo pero vamos y el caso la máscara vamos a lo que de verdad nos importa pues pensaba cuando te la vi que era una huevera te lo juro una huevera para entrenar una huevera pero de los huevos de la nevera no de los huevos para ti de tus huevos ah y la tenia en la boca claro pensaba que era una huevera y tu pensaste que ya era un loco de la vida si y no me dijiste nada que te gustaba oler tus propios huevos no mirar la máscara vale lo tenéis vale está muy guapa esto se le quita para lavar el filtro entonces esto se pone aquí pim pam está muy bien hecha mirar vale esto te lo pones aquí por aquí por aquí y también como disfraz para carnavales como el malo de bain el malo de batman vale tiene cuatro niveles que lo que hace es cerrar el filtro para dejar entrar más o menos aire lo que os digo complica muchísimo los entrenamientos esto no es para cualquier persona es un poco ya más extremo para el que le gusta entrenar fuerte tenga un nivel pero que sepáis que bueno que la de la express está totalmente recomendable vale mira vamos a hacer que ella lo pruebe no lo he usado mucho pero lo tengo que hacer solo así vale ponte la pira por la nariz y lo hizo por la boca no pasa nada está bien está limpia aprieta tela y respira normal respira por la nariz y suelta por la boca que tal normal no hombre pero se me mete ahí todo mi sigue y ahora hablo ahora ahora está a tope ese es el 4 el primero no pasa nada luego la lavo si eso se lava como es de sudor respira ahora o sea te digo que te pones esto al 4 que te vas a dar un paseo y al segundo estás asfixiado la verdad es una cosa un poquito más extrema pero como os digo la verdad que está muy bien para el precio que tiene que no se la compre cualquiera tenéis que estar un poquito informados no eso sí claro yo no estoy recomendando esto solamente el que esté interesado en ello y sepa un poco cómo funciona exactamente que la utilice yo la compré un poco porque me gusta siempre probar todos los tipos de entrenamientos y los materiales realmente no la utilizo vale pero tenía ganas de tenerle la compré para probarlo entonces bueno esto son un poquito una serie de cositas del gimnasio de joyas y de cosas y de todo y como os he dicho en su canal está la primera parte que si no lo has ido a ver pues no sé qué has hecho viendo este vídeo sin ir a ver el primero así que vete a verlo ahora por lo menos y nada más no que ya está que nos sigáis en nuestro instagram que es este y este y nada más si os ha gustado el vídeo dar un like para saber que este formato os gusta o por si queréis que haga un vídeo más con mi patricienta a ver desde este canal voy a hacer yo una propuesta que os gustaría ver de Juanmi seáis chicos se hay gente que le veis del entrenamiento no tiene por qué ser no digáis en plan de hacer un yo que sé un cómo se llama eso un challenge y cosas de esas a lo mejor pues podemos hacer un entrenamiento juntos a lo mejor queréis que haga un entrenamiento con ella en casa o un entrenamiento de glúteo de chicas o que hagamos yo que sé un día de dieta completo a ver qué platos se pueden comer o probando sus recetas que a mí no me suelen gustar y yo que sé pues les puedo probar lo que sea a ver que os os gusta yo que sé si os ha gustado dejadme un comentario y todo ese rollo para saber que que eso que os ha gustado y punto básicamente así que nada hasta el próximo vídeo guerreros y guerreras hasta luego chao